Demasiada gente pensando por ti Tratan de elegirte como has de vivir Tratan de elegirte lo siento para ti Podrías haber sido como los demás Pero has preferido no dejar de luchar Hacer un corrido más de la sociedad No hay sitio para ti, es tu forma de actuar No hay sitio para ti, es tu forma de pensar Si no pueden contigo, se las arreglarán Para que estés solo cuando vayas a hablar No hay sitio para ti No hay sitio para ti No hay sitio para ti, no hay sitio para ti No hay sitio para ti Porque tú eres así Demasiada gente pensando por ti Tratan de elegirte como has de vivir Tratan de elegirte No hay sitio para ti 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 Yeah